Hidalgo Noticias MX presenta y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas, 26, me rayé, me convertí en empresario. Ahora, todas las inscribieron el 11 de agosto del 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT y me ponen a mí como socio y también a mi esposa. Les voy a entregar toda la información, decirle a los mexicanos que no soy empresario, que respeto mucho a los que se dedican a esa actividad. Yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo. Nunca he tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero. Pero, aunque no pienso, siempre lo digo, que todo el que tiene es malvado. Hay quienes tienen un patrimonio, lo han hecho de conformidad con la ley, con su trabajo y merecen respeto. Pero yo en mi filosofía, en mi manera de pensar y de ser, nunca me ha importado lo material. Entonces, ¿quién sabe por qué hicieron esto? Por supuesto, hay muchas posibilidades, hay que analizarlo, hay que verlo. Desde luego que lo está investigando el SAT. Los felicito a los funcionarios del SAT, porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas, irregulares, y este fue el caso, se dieron cuenta y están haciendo la investigación. Ya cuando sepamos más, ya les informamos, porque esto fue apenas ayer. Mande, inscribieron, sí, ahí está, sí, sí, pero todo esto lo omitieron o lo falsificaron. Entonces, decir a la gente que no tengo empresas y que no soy socio de nada, ni mi esposa, están muy mal acostumbrados, imagínense hacer esto. Como sea, si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto constituye estas empresas, que pueda hacer negocio engañando de que yo soy miembro de la empresa, socio de la empresa, o mis adversarios políticos, para que el día de mañana parezca de que estoy yo haciendo negocios chuecos. Vamos a esperar el informe del SAT, lo di a conocer ahora, porque ayer me informaron, y para que no vaya a ser que ya estén cometiendo ilícitos, utilizando estas empresas que están canceladas en el SAT, que se constató que no han hecho operaciones, pero no se sabe. Por eso también es importante el castigar con rigor a los que constituyen empresas fantasmas, a la facturación falsa, poner orden en todo esto. Sí, hay mucha información sobre facturas falsas y sobre empresas fantasmas, muchísimas, porque en general, bueno, aquí lo hemos hablado, de cómo de repente aparecen empresas que tienen sus domicilios fiscales en colonias populares, en donde no habita nadie. Todo eso ha sido una práctica constante, ha sido una constante, que es lo que se quiere evitar con la reforma que se está proponiendo, de que sea delito grave el hacer facturas falsas, el tener empresas fantasmas. Todo esto que significa también evasión fiscal, mucho dinero que deja de recibirse en la hacienda pública. Pero bueno, esto es lo que quería comentar. Ya, cerramos.